Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma Estoy más que contenta de pasar por este canal En el día de hoy vamos a estar relatando historias paranormales Que sucedieron en facultades, en universidades Así que quédense viendo Y también los invito a que se pasen por mi canal Para que puedan ver unas leyendas urbanas de mi país, de Argentina Bastante interesantes, así que si quieren saber más al respecto No se olviden, al finalizar este video se pueden pasar por allá también Hola, soy Aminicia Estoy muy feliz de estar aquí en este canal como invitada por su creador aquí en Conexión Enigma Para contarles una historia paranormal que llegue... Dios mío ¿Viste? Lo voy a dejar ahí por si te funciona para el video Esa hoja se cayó así de la nada Y bueno, estoy muy feliz de estar en este canal para contarles una historia que llegó al canal No vamos a decir el nombre de la persona Yo solamente les voy a contar la historia Y espero pues ustedes hagan sus propias interpretaciones acerca de esta historia Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en Instagram Allí estoy subiendo fotos casi todos los días Con historias inéditas, historias sobrenaturales o paranormales Que estoy segurísimo les van a gustar También no olviden suscribirse a este canal Y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo Y ahora sí, comenzamos con el video Número 3 Centro Industrial y Desarrollo Empresarial, SENA Mi historia comienza hace varios años Yo entré a estudiar allí Era un tipo muy social al que todos saludaban Tenía muy buenas relaciones con todos los maestros Y tenía muy buenas notas también Hasta ese jueves 11 Dígame usted, ¿Cómo se perdona un HP que te mata un ser querido? Esa noche salimos a tomar licor con un hermano Y allí ocurrió una tragedia cuando salimos del bar Y caminábamos por la carrera 11 con calle 13 Íbamos cerca al potrero Entonces llegan unos hombres y nos roban Nos golpean muy fuerte Ya en el suelo, mi hermano los insultó Y este tipo le pegó un tiro ¿Ustedes se imaginarán cómo cambió mi vida después de esto? Pasaron los meses y yo no hablaba con nadie Pero igual tenía que seguir mi vida Seguí asistiendo a clase Un día llegué tarde a clase Y me tocó hacerme en la parte de atrás Porque todas las sillas estaban ocupadas Me senté junto a una chica Quien estaba muy concentrada en lo que estaba escribiendo Me causó curiosidad esta chica Porque nunca la había visto Ella se da cuenta que yo la estaba mirando Yo me puse nervioso Pero no fui capaz de disculparme o quitarle la mirada Entonces ella me dice ¿Conoces el origen de la venganza? Yo no supe qué decir ¿Perdón? ¿Sabías que en tiempos antiguos Estos terrenos eran usados por personas vengativas Para asesinar o desaparecer gente? Y me muestra una foto, una imagen Donde aparece este terreno plano lleno de césped Y en esta foto aparece una niña con una señora Ese día hablamos mucho Le conté todo lo que había pasado con mi hermano Y cómo me sentía A lo que ella me dijo ¿Has pensado en vengarte? Porque te puedo ayudar Yo me quedé mirándola fijamente No sabía qué decir Y simplemente, como por inercia Acepté moviendo la cabeza Me dijo que esto tenía un precio Y yo de inmediato pregunté ¿Cuál era? A lo que ella me contestó Que tendría que ser castigado Yo me reí y dije que si me iba a castigar el gobierno Pues que así fuera El gobierno había dejado libre al asesino de mi hermano ¿Qué me pueden hacer a mí? Entonces me acerca su cuaderno Que más bien parecía era un libro Allí logré ver un símbolo extraño Pero ¿saben qué era lo más extraño? Es que estos símbolos tenían un brillo rojizo Ella me dice que tenía que poner la mano Y aceptar el trap ¿Quién eres tú? Le pregunté antes de colocar mi mano en ese libro En ese momento Escuché la voz de mi hermano que me decía No lo hagas Ya no importa Yo estoy bien Hermano ¿Dónde estás? Pregunté mientras todo a mi alrededor se oscurecía Su voz sonaba en el ambiente Hermano Estoy bien No lo creerás Pero lo que pasó No fue tu culpa Las cosas tenían que pasar de ese modo Todo está predestinado Para que pase de una única forma Yo comencé a llorar Porque quería verlo Pero no veía nada Solo veía oscuridad Luego comenzó a sonar chillidos y gritos Era esa chica Se veía extraña Y yo no sabía por qué gritaba así Como si sufriera de alguna enfermedad Mi hermano comenzó a orar Y esta chica le gritaba Que yo era de ella Que se largara Y que yo necesitaba vengarme Para saciar mi rencor Mi hermano le dice que no es verdad Que en el más allá La venganza no es necesaria Luego comencé a ver una especie de luz Que llegaba muy levemente a mi rostro Allí escuché la voz de mi hermano Por última vez Que me dijo Hermano Ve a la luz Aún no es tu momento Ella no es una mujer Es un demonio que habita estos terrenos Desde hace muchos años Necesita alimentarse Y para eso te necesita a ti Se alimenta del sufrimiento Te quiero mucho hermanito Nunca lo olvides Después de algunos días Desperté en un hospital Me contaron que estaba en el salón Sentado en el puesto Y pensaban que Yo estaba durmiendo Pero que después Comencé a convulsionar Y cuentan que hasta Espuma boté por la boca Seguí averiguando Sobre esta niña Y muchos Me cuentan Que aún se aparece En este centro No tiene un lugar específico Unos dicen que en el baño De las niñas Y otros dicen Que en los pasillos Que parece un estudiante normal También los vigilantes Dicen que tarde en la noche Escuchan pasos En los pisos de arriba O también Escuchan como lanzan las puertas Número 2 Uniminuto Centro Regional Soacha Era un joven Que solía quedarse A tardes horas En la facultad Y en una de esas Tardes que se quedaba Se encontró Con una señora Que realizaba el aseo Era una señora agradable Que de vez en cuando Le traía el café Ella le comentó Que en esa facultad Solían asustar mucho De todas formas Como él No creía No le dio importancia Y seguía hablándole Teniendo contacto con ella Porque consideraba Que era una buena compañía Para aquellas noches Que se quedaba Hasta tarde Los vigilantes del lugar Solían apurar Con que se vaya Este joven de ahí Hasta que inclusive Un día tuvieron un problema Y comenzaron a agredirse Decirse cosas En esa grosería Del joven Le comenzó a tirar Café caliente En el rostro Poco tiempo después Este vigilante Renunció a su trabajo Y comenzó a esperar A este joven A las afueras De la facultad Comenzó a esperarlo Con hombres De mala procedencia Él realizaba estrategias Para no poder Encontrarse con este hombre Y para que obviamente No lo golpearan No le ocurriera nada Y comenzaba a salir Y escaparse Para que de este modo No tuviera contacto Con este hombre De todas formas Un día Él se olvidó Se relajó Digamos Y vio a esta señora Del aseo Que se le acercaba Con una mirada Algo triste Y le comenzó A decir Que era Lo que le estaba Sucediendo Que le contase Esta señora Le dice Con una mirada Fija en él Le dice Que estaba muy triste De que todo Estuviera ocurriendo Tan rápido En eso Ella le pregunta Si se acordaba Del vigilante Que trabajaba En ese lugar Él responde Que sí Y ella comienza A decirle Que este hombre Estaba en ese lugar Que estaba yendo Por él De repente Se escuchan ruidos Y sí El hombre Ya estaba ahí En ese lugar Intentando darle La golpiza De su vida Como era Lo que él Estaba anhelando Desde hace rato Con mucha furia Se fue hacia el joven Y quiso comenzar A ahorcarlo Él se resistió Y no podía creer Cómo es que Llegaba a ese punto Cómo es que Ese hombre Estaba allí De todas formas Tan furioso El joven Escuchó Un reloj Que comenzaba A acelerar Conforme a lo que Respiraba En su intento De sobrevivir Con pocas fuerzas Decía Por favor Basta De repente Él escuchó Algo Empezó a sentir Cómo este hombre Comenzaba a gritar De dolor Enfrente de él No podía creer Que era lo que Estaba sucediendo El vigilante Preguntaba ¿Quién está ahí? Algo Asustado Y no escuchaba A nadie Quien respondiese Nadie veía nada Ni el joven Ni el vigilante Entonces era el momento Perfecto Para huir Lentamente Este joven Comenzó a arrastrarse Por todo el piso Para poder salir De allí A medida que Se iba yendo Sentía que se iba A desmayar Con lo poco Que pudo ver Simplemente Vio Cómo Este vigilante Gritaba del dolor Y además Lanzaba puños Al aire El salón Estaba a oscuras Pero el pasillo Se veía Super iluminado Cuando salió Este joven Hacia la parte Del pasillo Vio Nada más y nada menos A la mujer Quien era ella La que había Ayudado Este joven Vio Cómo estaba Parada Enfrente de él Y cómo miraba Hacia el interior Del salón Solo que esta vez Algo no estaba bien Con ella Esta vez Cuando el joven La vio Vio que tenía Los brazos Extremadamente largos Su piel Tenía un tono Verdoso Casi grisáceo Y no entendía Realmente Qué era Lo que estaba Haciendo Él vio Cómo Ella Estaba Extendiendo Los brazos Hacia la parte Del salón Donde se encontraba El vigilante Al día siguiente Estas dos personas Fueron encontradas Desmayadas En ese lugar Cuando el joven Recuperó El conocimiento Preguntó Por la mujer Del aseo Y nadie Le dio Una explicación Todos decían De qué mujer Estaba hablando Ya que en ese lugar No había nadie Después de un tiempo Este joven Comenzó a ir A la universidad Nuevamente Y seguía Viendo a esta mujer Esta vez Ya no la veía Solamente de noche Sino que la veía De día De noche No importaba En qué momento Veía como esta mujer Seguía realizando El aseo En ese lugar Él sabía Que era La única persona Que veía Esta mujer Al parecer Era el único Y también Esta mujer Sabía Que él Lo estaba viendo Porque cada vez Que lo miraba Ella le sonreía Y hasta inclusive Muchas veces Encontraba El café servido En la mesa Número 1 Universidad de Cotinamarca Extensión Soacha Muchos Han tenido Algún tipo De historia De espantos Relacionada Con este lugar La mayoría Dice haber visto Un perro Al que llamaban Simón Este cuento Ha venido De tiempo atrás Porque mientras Estaba estudiando Mi carrera Los vigilantes Me contaban Historias De ese perro Y yo me preguntaba ¿Cuánto tiempo Vivió Ese perro? Pues lo que me decían Era que ese perro Estaba allí Desde la construcción De la universidad Yo siempre Fui la mejor Del curso Y de la carrera Obvio No era la ñoña Del curso Pero me iba muy bien Claro está Cuando no llegaba Con guayado Cuando me gustaba Salir A bailar Y a tomar Pues tenía Muchos chicos Detrás Que me gastaban Todo Esperando siempre Algo a cambio Algo que nunca Les daba Porque no me gustaba Nada de ellos Pero uno cree Que así va a ser Siempre Pero en una De esas salidas Me encontré Con un hombre Que detonaría Toda esta historia En una farra Nos encontramos Y así fue Por varias salidas Era sábado Y me desperté Muy asustada Porque había tenido Un sueño extraño Pero al mismo tiempo Muy bello Así que decidí Llamarlo Y contárselo Le dije Que había visto Un ángel En mi sueño Y que me decía Que estaba En embarazo Yo creo Que él no se esperaba Eso porque no dijo nada Antes de colgarme Me dijo Que se había Tirado la carrera Después del examen Médico Pues efectivamente Estaba embarazada Discutimos Y él me dio El dinero Para que no tuviera El bebé Durante dos semestres No lo volví a ver Hasta una noche Después del suceso Paranormal Aunque no me iba mal En el estudio Si había bajado Mi rendimiento Por estar en malos pasos Consumía muchas sustancias Prohibidas Y me ahogaban el alcohol Por las noches Prácticamente Estaba al borde Del abismo Un miércoles de octubre Me encontraba en clase Desesperada Salí del salón Hasta la portería Principal Allí me esperaba Sergio Un chico Al que conocí En un bar De mala muerte Él me entrega Un paquete Yo lo agarro Rápidamente Y me devuelvo Para la universidad Camino Directo Al baño De mujeres Pero en mi trayecto Comencé a ver Personas Con el rostro Muy blanco Al igual que su ropa Y aunque esto Era extraño Yo seguí caminando Hacia el baño Llegué al baño Y no había nadie Entonces comencé A preparar la sustancia Que consumiría Con aquella sustancia Invadiendo mi cuerpo Comencé a sentirme mal Mi brazo izquierdo Se durmió Y un fuerte golpe En el pecho Me sacudió Para dejarme tendida En el suelo No me podía mover Pero sí podía ver No sé Si aún estaba consciente Comencé a escuchar Voces Pasos Risas Y gritos No comprendía Lo que pasaba Allí tendida En el piso Logré ver Y sentir Cómo me ingresaba Una especie De humo negro Por la boca Seguí la dirección De ese humo Y me di cuenta Que sobre mí Como si flotara En el aire Había una sombra Grotesca Que me estaba viendo Y se reía Tenía una sonrisa Sostenida Y muy grande Creo que tenía Mucho miedo Porque dije Que si salía De eso Iba a cambiar En ese momento Escuché un niño Que decía Mamá Y me tocaba La cara Él brillaba Mucho Parecía Un angelito El niño Comienza a llamar A alguien Y me señalaba Con su manito A lo lejos Apareció Una mujer Alta Vestida Totalmente De blanco Esta mujer Esta mujer Se detiene Junto a mí Por unos instantes Me mira Y no dice nada Luego ellos dos Se miran Y no dicen nada Pienso que se van a ir Y me van a dejar Ahí A mi suerte Así que pido perdón Mientras estas criaturas Oscuras Seguían invadiéndome Por favor Rogué Porque casi No podía respirar De pronto Alguien chifló Y escuché Cómo corría un animal Era Simón el perro Que gruñó Y atacó A esa criatura oscura Entonces me levanté Y empecé a vomitar Toda esa sustancia oscura Hasta que alcé la vista Y noté Cómo la señora alta Mi hijo Y el perro Se marchaban Dicen que me encontraron Muy mal Que si no fuera Por la ayuda De una mujer Que avisó A los vigilantes De mi situación En aquel lugar Quizás hubiera muerto Ahora soy una persona distinta Visito muy seguido De la tumba De mi hijo Y agradezco Por su ayuda A Simón También le agradezco Y le pido Que cuide De mis otros hijos Cuando estén por ahí solos Tengo un hermoso matrimonio Y un hogar Maravilloso Bueno Esta es la historia Que ocurrió En una de las universidades De Soacha En la de Cundinamarca Yo creo que estas cosas Si pueden pasar Cuando uno Empieza a tocar fondo Con este tipo De sustancias De vida desorganizada De alcohol De desorden Yo creo que Es cuando más cerca Estamos A toda esa energía Oscura Y densa Que nos rodea Una vez más Agradezco mucho A Conexión Enigma Por haberme invitado A su canal Espero que no sea La última vez Y yo de paso Los invito A que se suscriban Y se unan también A mi canal de YouTube En donde les hablo También de historias Paranormales Pero que vienen Desde los libros Soy booktuber Y ahí les voy a estar Recomendando mis libros Favoritos O no tan favoritos Y estaremos Hablando mucho De literatura Mi canal se llama Aminicia Y en Instagram Me pueden seguir Como arroba Aminicia Raya al piso Y en Twitter Como Aminicia Book También ahí los puede Estar leyendo Les envío Un abrazo Mucha energía Literaria También Y energía Paranormal Para sus vidas Y bueno Espero verlos Muy pronto Chao Y hasta aquí Este video Si les gustó el video No olviden Dar un like Y lo más importante Compartirlo Ya saben que esto Me ayuda bastante También no olviden Visitar los enlaces Que les dejo En la descripción Del video Allí está el contacto Mis redes sociales El podcast Del canal Y también las redes sociales De estas maravillosas mujeres Quienes muy amablemente Colaboraron con este video No siendo más Recuerden que un pueblo educado Es muy difícil De manipular Hasta la próxima